de la mañana a 5 de la tarde exclusivo para quienes desean mirarse en un mejor negocio y estar dispuestos a tomar acción para conocer nuevas técnicas para mejorar en tus ventas producir cambios en tu administración lograr ordenar tu negocio para solicitar un crédito evitar que otros utilicen el nombre de tu negocio descubrir nuevos productos socios y clientes no seas de los que pierden la oportunidad de aprender más y ganar más búsquenos en facebook como mi foro canaco cárdenas expo empresarial activa tu negocio este viernes 2 de marzo restauran los ciruelos y hotel madame cárdenas invitan patrocinado por yeyo repostería artesanal y spa denis y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!